Nos encontramos ante una conocida tienda de productos ibéricos con denominación de origen. Sin embargo, tenemos sospechas fundadas de que el jamón que venden como de bellota, en realidad, no lo es. Hoy en Diario D nos adentraremos en el fraude tras el jamón de bellota. No vale de nada decir mañana me entero y luego los cuento. No, 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 no. Lo vamos a saber aquí y ahora en Diario D. Yo le aseguro que es ibérico de bellota. Es más, si quiere le puedo presentar los papeles todos en regla. Puede probar nuestro jamón. El aspecto, el sabor y el gusto son idénticos al de bellota, pero aún así no podemos estar seguros del todo. Necesito otra bandeja. Que va usted por la tercera ya, ¿eh? No quiere colaborar. A partir del cuarto jamón que le hemos solicitado al dueño, ha empezado a ponernos mala cara. Como si no quisiera que continuásemos con la investigación. ¿Tiene queso? Idía Zabal, sí. Eso habrá que comprobarlo. Que no te quepa la menor duda que voy a estar aquí en este establecimiento noche y día durante todo un mes para comprobar si todos estos productos que dices que son ibéricos, en realidad lo son. ¿Qué? ¿Dónde está el lomo de caña que no lo veo por ninguna parte? ¿Dónde está? ¿Mientes? Sí. No, pues ya no sé qué decir. No quiere colaborar. El dueño parecía querer entorpecer la investigación. Para el PIR. Tras semanas de investigación pudimos comprobar que los productos definitivamente eran de calidad. No cabía la menor duda. La duda más bien está en por qué el dueño de este establecimiento ha chapado antes de lo previsto. Bellota, 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 ¿verdad? No es. Recebo. Y después de este sketch vamos a ver otro. Pero hoy no. Mañana. Un poco de anís. Hay con algodón. No sé si se puede. Un poco de anís. Un poco de anís.